El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. Llega ya el día y la hora en que el monstruo batería estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde. Y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. En el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén, brújula de brújula. Si hablamos de brújula, la cruz del sur. Llega la cruz orlada. Llega la cruz orlada. Llega la cruz. Llega la cruz. Llega la cruz. Lo había que hacer sobre el cuento. la cruz del sur comienza el advenimiento de la cruz colorada aunque el hipócrita caritón lo impida comenzar a elaborar hola qué tal soy rubén de origen y la cruz ornada comienza el advenimiento de la cruz ornada aún pide el caritón hipócrita de la civilización revolucionaria y el martillo de la gastada voz que fue rebelión y cae comienza el amor lo que revela la cruz ornada la cruz ornada es una cruz similar a la cruz griega sagrada de las culturas precristianas tiene los brazos idénticos iguales dos brazos abiertos para recibir a la gente y son los dos brazos que serán de bienvenida para todos aquellos que quieran venir pero para llegar es muy importante encontrar la cruz del sur distintas razas distintos pueblos llegarán al triángulo del cono sur llegarán a la argentina usando de brújula la cruz del sur solo hay que seguir la cruz del sur y la cruz del sur y la cruz del sur cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz más preparados estaremos para afrontarlos a contentimiento el mundo se hunde y la mano en amor se alza llega la cruz ornada llega ya el día y la hora en que el monstruo batería estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad Cristo ante su santa cruz ornada y hasta el bendecido amor el mundo se hunde y la mano en amor se alza llega la cruz ornada el mundo se hunde y la mano en amor se alza llega la cruz ornada el mundo se hunde el mundo se hunde ¿Es Argentina el paraíso? ¿Serán ocupadas pacíficamente? Parravecini decía que en algún momento alguna potencia va a querer comprar o cambiar por deudas parte del sur de Argentina. Pero también decía que la protección divina lo impedirá. Antes de volver a Parravecini y sus psicografías, vamos a escuchar lo que dice Javier Ordóñez de su canal El Grano del Sistema, Populus, sobre el tema de despoblación. A ver si podemos razonar juntos. Veamos lo que dice. Hace unos años recibí la información del estimado de población para el 2025 en todos los países del mundo. Llamaba la atención la drástica disminución en muchos países, en especial del primer mundo. Yo recién comenzaba a manejarme solo y en marzo de 2016 me hackearon y perdí todos los archivos. Ahora los tengo en dispositivos externos, por eso es que perdí esos datos de población. Mi colaboradora Estela Maris trató de buscarla y desapareció de la web. Solo consiguió los datos de seis naciones. Paso a detallar y luego los comentarios. Observen este detalle. Canadá, 2017, 36 millones, 2025, 2026. Inglaterra, 2017, 66 millones, 2025, 15. Estados Unidos, 2017, 327, 2025, 100. Alemania, 2017, 81, 2025, 2028. Francia, 2017, 67 millones, 2025, 39. Australia, 2017, 23 millones, 2025, 15. En ese momento no entendía nada. Ahora con el tema de las vacunas se acaba el panorama. Yo no sé si esto es meter miedo o eso es una realidad. Lo sabremos pronto, van hablando de pocos años, cinco años más, cuatro años más. Recuerdo que Argentina mantenía la población. Ese dato lo perdí, pero se acuerda que mantenía la población. Es decir, pues decía la misma cantidad de gente que nace. Si los datos iniciales son de 2017, se deduce que varios millones van a aparecer, pero no la cantidad de esos países. O que sí habría una mortalidad grande y una gran inmigración hacia aquí. No olviden que por esa fecha surgió una información de los servicios norteamericanos en los que estimaban una gran migración a América del Sur para esta década. Falta poco para ver que hay desierto en todo esto. Según informes de servicios estadounidenses, al mismo tiempo que desaparece población en estos países nombrados del primer mundo, hay una inmigración hacia la Argentina, hacia América del Sur, hacia el sur de América del Sur. Y esto no es de extrañar, pues, dicho hace tiempo por Parravecini en psicografía, Argentina, que hizo el de raza. El sur del gran triángulo, que cobijará todas las razas, religiones y banderas. Esas razas distintas, esas regiones distintas y esas banderas son las que queden de la humanidad. Esa Biblia y muchas otras, como las supuestamente destruidas en la biblioteca de Alejandría en Egipto, ocultadas celosamente al conocimiento masivo, marcan con exactitud cronológica y cronométrica las distintas fases del cambio que nos conducirá a este nuevo tiempo. Solo hay que seguir la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Usando de brújula la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Para Parravecini, le decía a Pedro, a su discípulo, a Pedro Romaniuk, que Argentina vería llegar a más de 300 millones de personas a estas tierras. Masas humanas invadirán el cono sur del gran triángulo. Enfermos afectados por radiotoxinas hambrientos y agotados, caerán en estas tierras con sus últimas fuerzas y esperanzas para ser atendidos y aliviados, curados y alimentados, amados y comprendidos. Y este pueblo maravilloso que adolece de muchas fallas y se muestra casi aletargado, que sabe esperar y perdonar, que crece en el dolor y la injusticia, que se purifica en su propia inmolación silenciosa, que generosamente se brinda a todos, que aprecia y defiende a la familia, que ha nacido en muy poco tiempo y está madurando a pasos agigantados y que está espiritualizándose rápidamente. Deberá alargar sus brazos y rodear con ellos a todos sus hermanos extranjeros. Lastimados. Será la prueba decisiva para la Argentina. La Cruz del Sur está representada en la bandera de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También banderas y escudos de Santa Cruz. Deberá alargar sus brazos y rodear con ellos a todos sus hermanos extranjeros. Lastimados. Será la prueba decisiva para la Argentina. Ya que la mentalidad irresponsable, facilista y hasta cínica implantada en nuestra sociedad por sucesivos gobiernos que nunca amaron ni menos respetaron a este país, deberá transformarse por acción del amor y la solidaridad. En inteligencia al servicio de los superiores planes de Dios, Argentina recibirá, junto a los muy amados Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y otros hermanos latinoamericanos, a una imponente masa de hombres, mujeres y niños, sin patria y sin hogar, unirán del desastre provocado por el hombre. Solo hay que seguir la Cruz del Sur. Cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz, más preparados estaremos para afrontar los acondentimientos. En todas las tradiciones culturales, esta constelación posee un significado especial. Entre los indios de Buenos Aires y la Patagonia y de la Pampa del siglo XVII y XVIII, da origen a la Cruz del Sur su relación con un avestruz, que dejó impresa su pata en el firmamento. Ello ocurrió cuando, en una cacería, fue avistado y el avestruz fue perseguido, hasta ser acorralado en un barranco. Entonces, el mismo tripó por un arco iris que tocaba el borde del abismo, desapareciendo en el cielo. Uno de los cazadores le lanzó una boleadora que también se perdió. En la bóveda celeste, el avestruz estampó la huella de su extremidad, creando el conjunto de estrellas denominado Cruz del Sur. Una gran tierra bendita al sur del gran triángulo, que cobijará todas las razas. El sur del gran triángulo, que cobijará todas las razas. Unificación de ideas y religiones. Llega la unificación de ideas, de procederes, de raza. Unificación de la babel mundana. ¿En dónde? En la Cruz Obrada. Distintas razas, distintas religiones, distintos comportamientos y culturas. Estas psicografías de estos pueblos serán encontradas en abrazos en nuestro triángulo del Coro del Sur. Porque llegarán razas distintas, pueblos distintos, de banderas que aún quedan y de algunas que no. Ellos estarán en nuestros territorios y nosotros les abriremos los brazos. ¡Gracias! ¡Gracias!